Módulo Planeamiento Estratégico Educativo para la Post-Pandemia Recurso Multimedia para la Segunda Semana El Enfoque de Stakeholders en la Gestión Educativa El enfoque de stakeholders es un modelo de gestión que se basa en que la organización es y debería ser dirigida siguiendo los intereses y expectativas de sus stakeholders. Este modelo se justifica en la idea de que la organización tiene una responsabilidad social frente a los distintos grupos o públicos con los que se relaciona. A estos grupos de interés o públicos les llamamos stakeholders. Este enfoque, además, permitirá a las instituciones educativas fortalecer su comunidad educativa al involucrarla en el logro de sus objetivos. ¿Qué son los stakeholders? Si tomamos la definición que se encuentra en la norma ISO 26000, conocida como la Guía de Responsabilidad Social, los stakeholders o partes interesadas son definidos como el individuo o grupo que tiene interés en cualquier decisión o actividad de la organización. Si tomamos la definición de la organización accountability, el término inglés stakeholder se refiere a aquellas personas que se ven afectadas o se podrían ver afectadas por las operaciones de la organización o empresa. Finalmente, quizás, la definición que junta estos dos enfoques de una relación de ida y vuelta entre el stakeholder y la organización es la que sugirió Edward Freeman en 1984, entendiendo por stakeholder a cualquier grupo o individuo que pueda afectar o se vea afectado por la consecución de los propósitos de la empresa, en este caso de la institución educativa. En resumen, un stakeholder es cualquier grupo o individuo que se relaciona con la institución educativa y que en ese relacionamiento puede afectar al desarrollo de las actividades de la institución o puede verse afectada por la operación de esta misma institución o puede verse afectada por la operación de esta misma institución. El modelo de stakeholders concibe que toda organización, en este caso de institución educativa, se relaciona con siete principales grupos de interés. El gobierno, los colaboradores, los proveedores, los clientes o consumidores, los accionistas o dueños de la organización, la comunidad en la cual se desenvuelve, y el medio ambiente. Esto supone que la institución podría verse afectada por las acciones de cualquiera de estos grupos de interés, pero también la institución debe gestionar los impactos positivos o negativos que ella genere en cada uno de estos grupos. Si bien el modelo de stakeholders asume que toda organización se relaciona con siete principales grupos de interés, dependerá del momento en que la institución realice el diagnóstico de con qué grupo se relaciona para determinar la presencia o no de otros grupos de interés. De tal forma que, como vemos en el gráfico, una institución podría determinar algunos grupos de stakeholders adicionales, como por ejemplo, las organizaciones con las que compite, sus competidores, los medios de comunicación, las instituciones financieras o ONGs diversas con las que se relacionan. Cada institución deberá elaborar el listado de stakeholders para luego poder mapearlos, conocerlos, definir sus principales características y, sobre todo, poder definir cómo relacionarse con ellos y a través de qué acciones. Cuando una institución no tiene buenas relaciones con sus grupos de interés, con sus stakeholders, se arriesga a distintas consecuencias. Por ejemplo, una mala relación con el gobierno o no cumplir con las expectativas que tienen sobre el funcionamiento de la institución puede llevar a multas, a denuncias, a sanciones. Cuando no se da una buena relación, por ejemplo, con los colaboradores, expones a tu institución a renuncias, a una alta rotación de personal, a baja productividad. Si por el contrario el conflicto se da a nivel de proveedores, te arriesgas a tener insumos de mala calidad o a recibir tus entregas fuera de tiempo. Si la relación es conflictiva con tus consumidores y clientes, lo más probable es que ellos prefieran ir a la competencia. Cuando el problema se da en la relación con los accionistas o los dueños, puede darse el retiro de la inversión, la decisión de cerrar la institución o evitar el acceso a créditos. Si por el contrario la relación no es buena a nivel de la comunidad en la cual opera la institución, te expones a distintos conflictos con tus vecinos, con organizaciones colindantes o al retiro de la llamada licencia social, es decir, que la comunidad a tu alrededor te permita o no seguir funcionando. Finalmente, cuando no hay una buena relación con el medio ambiente, tus impactos generarán el agotamiento o el deterioro de los recursos debido a que no tienes una gestión ambiental adecuada. Para poder planificar cada institución, la manera de relacionarse con sus stakeholders a través de acciones concretas o proyectos determinados, deberá primero identificarlos. Dentro de cada categoría de stakeholders, cada institución debe enlistar aquellos grupos o subgrupos de grupos de interés con los cuales se relacionan. Como vemos en el ejemplo, a nivel de colaboradores, no es lo mismo relacionarse con los directivos, con los docentes, los administrativos o el personal de limpieza o seguridad. Asimismo, si hay que identificar a los grupos de interés dentro del rubro comunidad, podríamos identificar a los vecinos, las organizaciones del barrio, la sociedad civil en general. Si nos referimos a los proveedores, tendremos proveedores de diversos tipos. Aquellos que nos proveen de materiales educativos, los que nos dan materiales de limpieza y mantenimiento, los de útiles de escritorio, los proveedores de equipos o los proveedores de mobiliario. Así, sucesivamente, cada institución debe ser capaz de enlistar estos stakeholders específicos de acuerdo a cada una de las grandes categorías. La gestión institucional con un enfoque en los stakeholders se basa principalmente en el proceso de relacionamiento que debe establecer la institución con cada uno de ellos. Como hemos visto, el primer paso es identificarlos, tanto los stakeholders generales de la organización como también los stakeholders específicos. Una vez que han sido identificados, es necesario analizar en cada uno de ellos los beneficios, las potencialidades o los riesgos que implican la relación con cada uno. Una vez determinados todos estos aspectos, cuya información es recogida a través de distintos medios, como entrevistas, encuestas o análisis de documentos, es momento de identificar, en el caso de cada stakeholder, cuál es su nivel de dependencia de nuestra institución o cuál es su nivel de influencia en nuestra institución. Analizar cada stakeholder bajo estas dos variables permitirá clasificarlos y poder entender cuál de las relaciones es más urgente enfocar primero. Finalmente, una vez que hemos identificado todos estos aspectos y que tenemos claros los intereses y las expectativas de cada uno de ellos, la institución establecerá estrategias diversas, acciones o proyectos para fortalecer la relación. Estas estrategias deben tener como característica un enfoque ganar-ganar, es decir, acciones que permitan generar valor y satisfacer las necesidades tanto del stakeholder como de la propia institución. Realizar una gestión centrada en los stakeholders le brindará a la institución diversos beneficios. Entre ellos tenemos mejorará las relaciones con cada uno de ellos, permitirá gestionar los riesgos y prevenir posibles crisis que a veces se generan por la mala relación con los grupos de interés. Permitirá además mejorar la credibilidad y la reputación de la institución frente a sus públicos. Puede generar además un incremento de clientes, de consumidores y el acceso a nuevos mercados. Generará también un mayor compromiso y fidelización de sus colaboradores que estarán gustosos de seguir trabajando para la institución. Generará una sostenibilidad en el tiempo porque al darse relaciones sólidas y de largo plazo permitirá que la sostenibilidad de la institución permanezca a lo largo de los años. Permite además la identificación temprana de tendencias en el mercado, por ejemplo, conocer los nuevos intereses y expectativas de los padres de familia frente a las propuestas educativas. Y eso definitivamente va relacionado al beneficio de generar al desarrollar proyectos de relacionamiento innovadores, mayor mejora continua a nivel de la institución y lógicamente instaurar un modelo de innovación permanente a través de los distintos proyectos. A continuación podemos ver dos ejemplos de aplicación de lo que significa una gestión enfocada en los stakeholders. Cuando una institución tiene este enfoque se va a relacionar por ejemplo con sus vecinos de manera proactiva. Es decir, al momento de identificar las necesidades y expectativas de ellos podrá gestionar acciones que mantengan una buena relación una relación sostenible con ellos. Sin embargo, si es que no existe mayor nexo, si no existe mayor relación con este stakeholder tan importante, podrían darse situaciones como las que vemos aquí. Vecinos que se quejan de manera pública y ante los medios de comunicación por el ruido que se genera en el colegio. El segundo ejemplo tiene que ver con las expectativas de los padres de familia. Cuando existe un diálogo permanente y se sabe que los padres de familia gustan y tienen interés de participar en actividades presenciales junto con sus hijos, la institución puede prever una serie de acciones a lo largo del año que permitan este tipo de encuentros. Como vemos en la foto, en este caso, en la celebración del llamado Día del Ogro, estos estudiantes pudieron compartir con sus padres la realización de diversas manualidades. Para poder gestionar las instituciones educativas con un enfoque de stakeholders, debemos respondernos a las siguientes preguntas. ¿Con quién tiene obligaciones legales la institución educativa? ¿Quién podría haberse afectado positiva o negativamente por las decisiones o actividades de la institución educativa? ¿Quién puede afectar la capacidad de la institución educativa para cumplir con sus responsabilidades? Estas preguntas, que podemos hacer el ejercicio de responderlas, nos permiten tener claro e identificar cuáles son los stakeholders con los que la institución debe tener especial cuidado en sus estrategias de relacionamiento. Finalmente, en función a todo lo aprendido y a modo de autoevaluación, podemos respondernos la pregunta, ¿por qué es necesario tener toda esta información como gestores de la institución educativa? Finalmente, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Uno, este enfoque nos permite una gestión eficaz sobre la base de un relacionamiento positivo con nuestros stakeholders que nos permite manejar los impactos que tenemos sobre ellos. Segundo, el proceso de relacionamiento nos permite identificar a los stakeholders específicos de la institución educativa y proponer estrategias para responder a sus expectativas. Y tercero, dentro de los distintos beneficios de este enfoque, el principal es la sostenibilidad tanto de la institución educativa como del entorno, gracias a relaciones sólidas con los stakeholders y su participación en la gestión de la institución. Gracias.